Muy buenas chicos, en este vídeo os voy a enseñar cómo recuperar cualquier foto o vídeo que ha sido eliminada permanentemente o borrada permanentemente en cualquier dispositivo IOS, ¿ok? Como muchos sabréis, si vais a la aplicación de fotos, si elimináis cualquier cosa, aquí abajo, en álbumes, bajáis aquí a eliminado recientemente, aquí os van a aparecer todas las fotos y vídeos que se han eliminado en los últimos 29 días y tendréis la opción de recuperarlos, pero si han pasado los 29 días o bien tú los has eliminado, entonces pues hoy te voy a enseñar el método para recuperar esos fotos y esos vídeos que hayan podido ser eliminados permanentemente. So, aquí te voy a enseñar cómo hacerlo, para ello vamos a utilizar esta aplicación llamada Fotos Plus, esta es una aplicación que no está disponible en la App Store pero que te voy a enseñar a instalar de forma súper sencilla y básicamente lo que hace esta aplicación es escanear las memorias internas de tu teléfono donde se guarda el caché de las imágenes. De esta forma te va a permitir recuperar cualquier foto o vídeo que haya sido borrado y de forma súper sencilla. Normalmente cuando borras un vídeo permanentemente todavía va a seguir en tu dispositivo durante un año o un poquito más. Y bien, ahora te voy a enseñar cómo hacerlo. Lo primero de todo, vamos a presionar este botón que pone Recover y esto lo que va a hacer es escanear el teléfono para encontrar todas esas fotos y esos vídeos en tu teléfono que se puedan recuperar. Cuando lo encuentre vas a ver este mensaje que te pone la cantidad de fotos y vídeos que se pueden recuperar, en este caso me dice 168, así que simplemente le daré aquí en Recuperar y esto lo que va a hacer es empezar a recuperar y a guardar todas las imágenes y vídeos en tu galería de tu teléfono, de tu iPhone. Una vez haya finalizado, ya pues si entras en la aplicación de fotos vas a poder ver todas las fotos y vídeos que se han recuperado. Normalmente la mayoría son de hace más de un año y bueno, pues te va a servir bastante ya que de esta forma podrás recuperar fotos y vídeos que han sido eliminados por error o que lo hayas eliminado permanentemente. Así que ahora te voy a enseñar cómo instalar la aplicación de Fotos Plus, que es súper sencillo de hacer. Para ello lo que vamos a hacer será entrar en los ajustes de nuestro teléfono, de nuestro iPhone y bajaremos abajo de todo y encontraremos aquí la sección de la batería. Le damos aquí en Batería y ahora desactivaremos el modo de bajo consumo, como pueden ver. Y ahora si ya ha desactivado, lo que vamos a hacer es simplemente abrir el navegador de Safari. Y a continuación entraremos en esta página que se llama taptweak.com. Esta es la página oficial de los desarrolladores de esta aplicación de Fotos Plus. Así que entramos en taptweak.com. Y ahora lo que vamos a hacer es básicamente buscar aquí la aplicación de Fotos Plus. Para ello le damos aquí en Search, en Buscar y pondremos Fotos en inglés, que se escribe tal que así, P-H-O. Y ahora ya debería aparecer aquí la aplicación. Le damos aquí, presionamos para que nos aparezca esto de aquí. Ahora le damos en Start Injection y ya de forma automática se va a empezar a inyectar y a instalar en nuestro teléfono. Nos permite instalar aplicaciones de forma automática ya que básicamente lo hace a través de nuestro navegador. Es decir, que va a crear como una extensión de navegador. Y esta extensión se va a instalar de forma automática en nuestra pantalla de inicio. Así que simplemente esperamos y ya pues básicamente esperaremos a que se complete esto de aquí. Y nos debería ya aparecer aquí una página que pone que la aplicación se ha inyectado correctamente. Una vez ya nos aparezca esto, significa que la aplicación se ha instalado. Aunque si es la primera vez que lo haces en vez de esta página, te va a aparecer como una lista de aplicaciones. Y lo que vas a tener que hacer es simplemente presionar sobre una aplicación. Lees las instrucciones y luego simplemente le das en Instalar y completas las instrucciones dentro de la aplicación. Bueno, habéis hecho esto, con dos aplicaciones ya tendrás esta página de aquí. Ahora simplemente la cierras y en tu pantalla de inicio de tu teléfono tendrás la app de Fotos Plus. Ahora simplemente ya puedes usarla para recuperar cualquier foto o vídeo que hayas eliminado permanentemente. Y eso es todo, espero que les haya gustado. No olviden dejar un buen like y suscribiros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.